¡Aquí está el ronco! 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 ¡Ahí está el ronco! ¡Aquí 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 está el ronco! ¡Las tiendas! ¡Verdad! ¡Ya quisiera! No hay tranquilidad!!! Hoy me vine a disfrutar de la naturaleza! Y nosotros también. Y no es lo que nos topamos. Hoy es el día de meter y verdad, lo voy a contar así peladamente, usted que ha sido amiga de Paola verdad y usted también. Paola que siempre, estando enamorada de este muñeco verdad se ha burlado en la propia cara de mi sentimiento verdad y todo eso verdad. hoy me la va a pagar porque hay una muchacha guapísima bellísima también y el cantante y ella me conoció por el agua sapo y me dio una foto que no era precisamente si quieren convencerse que cierto lleguen al restaurante que es buenísimo porque la voy a llevar a un restaurante y no algo de lo mejor que tiene costa rica verdad que va a pagar y todo eso verdad entonces vaya y le cuenta para que la maten si una vez hemos hecho para que sufra no es que usted ha estado enamorado de paola y a la primera que se le pone ahí como quien dice eso a eso no era amor entonces no le va a funcionar y para que aprendan usted me quiere mucho poquito o nada será verdad eso y yo que sueño con mi príncipe azul soñando con príncipes azules y solo viejos verdes le salen ay que suerte como están chiquita la verdad no viejos verdes usted no sabe lo que tenemos que contarle cuénteme cuénteme que pasó ahora ahora vimos a meterio verdad yuri si por ahí anda por ahí anda ay que raro y que anda vagabundeando como siempre porque no anda en nada bueno no se sabe como siempre chismosa así que yo no se que es que faltándoles al respeto no sé si ese es que vas caribardo ese oigan sabe que que dice que supuestamente tiene una muñecota me río como se te ocurre meterio con una muñecota no puede ser seguro la compro en una pulpería o algo así yo no sé con qué va a salir pero la cosa es que dijo esto que va a ir al restaurante verdad yuri va a ir al restaurante y que le quiere dar celos a usted y que todo lo va a pagar de bolsa él y todo ¿cuál bolsa? ¿cuál plata? si nunca trabaja eso fue lo que yo le dije eso fue lo que yo le dije pero meterio que va usted sabe como es él siempre con problemas y todo bueno yo es que yo lo quiero mucho porque yo lo quiero porque él tiene sus cositas ahí buenas pero es tan problemático que hay veces bueno pues no es eso lo que dice usted según él dice que usted está arrastrando la bata por ella ay él siempre viviendo de sueños en las nubes eso es lo más normal del mundo ya quisiera verdad ya quisiera él esta muñecota para él vea chiquita se estaba recordando no ve ese pozo cuando yo y mi abuelita jalábamos agua en aquellos tiempos tan bonitos de antaño o sea unos recuerdos preciosos y que ¿a dónde van a ir? nosotros ahorita vamos para allá pero meterio dice que va a ir al restaurante usted va a hacerle caso vamos yo me voy a vestir y me voy a poner bien guapa para que todavía vea que muñeca esta no se la crea y vamos a ver que es la muchacha guapa bueno nos vemos chiquita yo me voy a quedar aquí un rato viendo la naturaleza y ahorita me voy a hacer bueno chao chicas chao voy a meter él siempre con sus alias ¿cuándo irá a cambiar? ¿cómo estás? yo pensé que me iba a venir pero venía no no es que fíjate que me quedé hablando ahí con un señor un empresario por cierto te quiere conocer ¿y eso? no sé es un señor ahí que quiere que le haga un favor pero no sé exactamente que será el asunto pero le dijo que ahora venía a hablar con vos ¿es un empresario? sí ¿será para algún contrato? no es un señor que mi papá conocía hace tiempo pero el señor es un empresario y es un muchacho ahí muy muy agradable así que ¿cómo se llama? emeterio creo que se llama así ¿emeterio? sí emeterio no es un viejillo mentirosísimo ¿qué hay? bueno no sé este no no yo creo que no pero este yo ahora él viene a conocerte no importa ah bueno vamos a alistarnos vamos a alistarnos porque ya tenemos que irnos ¿me lo presenta entonces? sí 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 emeterio ¿cómo está? ¿qué tal? ella es Yansi mucho gusto encantado le contó que yo quería dialogar con usted un momentico ya yo hablé con ella sí 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 tranquilo claro nada más que venimos un poquillo tarde entonces nos vamos a alistar primero voy a alistarme ay que ustedes cantan aquí ¿verdad? qué bueno todavía mejor ahora ¿verdad? más bien ahora si quiere beber lo que usted quiera beber o quiere apretarse lo que quiera apretarse de comida con mucho gusto ¿verdad? ahora más tardito hablamos entonces ¿pueden alistarme? claro también pase miren miren ¿quién está ahí? ¿de ahí emeterio? ¿cómo está? bien ¿qué está haciendo aquí? ¿y qué? matalán ¿qué está haciendo aquí? ay está repugnantito y lo vuelve a un niño ¿qué más? ¿qué hombre hoy en día? ¿qué es igualado? sí, igualado hay que ignorar igualado es que él juega de vivo matándola se dice que pecado ya me imagino y como es tan rajón y tan mentiroso ¿quién sabe? vamos a ver si es cierto para mí chiquillas que nos vamos a quedar aquí esperando van a ver no, ojalá llegue para ver si es tan linda así como él dice no, seguro que sí debe ser linda pero que va a fijar en él que es así ella en cuenta se está sí, sí esos son inventos imaginación de él ¿será que trajo una muchacha engañada? probablemente ¿cuántas veces nos ha engañado a nosotros? sí, sí lo más seguro que es eso ¿te acordaste que ella es? claro que sí no, no, no eso téngalo por seguro que sí es más que tan jetoncito a ver y mentirosito qué bueno pobrecito yo lo quiero y nosotras le tenemos ese aprecio pero es esa parte de él bueno ya hemos ido poco a poco ahí aceptándola ¿qué vamos a esperar entonces? tolerando 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 hay que tenerle paciencia ya está ay Dios mío ay Dios mío pero míralo él está esperando vuélvanos a ver ay de qué juega ahí se va a quedar esperando hasta que me da como tristeza qué injusticia qué injusticia se va a quedar ahí el pobre esperando el amor de su vida que llegue porque no creo qué bonita que viene y no hay si ahora me hace un banco y se ve aquí ay chiquilla será esa la muchacha usted cree que sea esta pero está bien linda bueno más o menos ay paula si está bonita si es esa si está bonita bueno como ustedes digan yo creo que yo soy más bonita ¿está celosa? no está bonita pero ella también digamos celosa ay quiere beber algo con mucho gusto gracias puede ser un vinito blanco hay agua dulce con tamala asado es que la afinaba mamá que en parte descanse ¿verdad? hacía un tamala asado en el fogón de leña cocinaba la leña ¿verdad? y recuerdo yo que hacían el tamala y yo me ha gustado eso ¿verdad? mucho ¿verdad? y siempre que ando con una muchacha y todo eso me gusta invitarla para que vean lo bueno que es ¿verdad? sí está bien gracias les tengo una sorpresa muchachos vengan un aplauso muchachos les digo dedicado con mucho cariño que lloro me espero no voy a atacarme no voy a gritar sin antes de decir que lloro que lloro que lloro que lloro que lloro al mirarte tan cerca de tus manos sin poderte decir Ay, quiéreme, porque ya creo de serte, hoy que ya doblé por verte, en mi alma tu más grande al dar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte enterreados, mi amor son el cielo, la luna y el mar. Yo hoy soñé con tener la reina, que mandará en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti no encuentro, ya no más, dime que sí. Ay, solo basta una sonrisa, para hacerte enterreados, mi amor son el cielo, la luna y el mar. Te quiero, son el cielo, la luna y el mar. Mi amor son el cielo, la luna y el mar. Qué lindo, caramba. Mucho lindo, los del frío, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchachos. Bueno, ese se me perdió, qué sorprendido. Hablamos de una vez o, ustedes van, o van a cantar ustedes primero. Eh, tengo que ir a cantar ya, ya casi, ya. ¿A cantar aquí? Sí, ya. Ah, bueno, bueno. Va y, ahorita hablamos entonces, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Con permiso, nos vemos dentro de una tita. Ok, mucho gusto. ¿De qué juegas? ¿De qué juegas, Dios? ¿Qué es Dios? Yo me, verdad. Ahora sí es cierto, verdad. Sigan burlándose de yo, ¿verdad? Y usted es chismosa también, ¿sí que le importa? Usted no tiene que... Usted no tiene que meterse en nada, ¿sí le importa? Usted siempre se tapa con la misma cobija. Y para que vean que un hombre no se burla. No se burla, que así no es mal. Y yo, esa mujer está enamorada de yo, ¿verdad? Y yo qué bonita, ¿qué? Y yo qué bonita. Y ahora... Y ahora va a cantar. ¿Cómo le va a pedir, echa una botella, un vinito, y usted le ofrece un agua dulce? No sea tan... ¡Ey, ché, ché! ¡De cuál, no se vuelve! No, no, niña, le pás. Usted lo que sea, enchilada, enchilada, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 Dicen que antes los amantes eran más amantes y la luna les brillaba y ellos se enamoraban. Dicen que antes los detalles eran importantes y ves que ahora ya nada importa. Dicen que antes declararse amor era elegante y tomarse de la mano era romántico. ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¿Terminado el evento? Gracias. Encajece ahí. Gracias. Ahora sí. Qué bonito que canta, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Muy linda la canción. Muchas gracias. Sí, yo hace días, yo a usted la había expiado un día cantando, no recuerdo en qué parte, como ustedes andan en lugares muy finitos, como aquí, en Villa Ciprés y todo eso, y lugares muy finitos, y yo desde que la conocí a usted, me pensé, como un condenado aire, es que anoche me pensé, qué bonita esa muchacha, me pensé así, para Dios, ¿verdad? Y ya pregunté quién era, y ya me contaron quién era usted, cantante. Entonces yo digo, qué lindo, una mujer así, yo me la imagino, porque tengo una finca, ¿verdad? Y me gustaría ver una mujer ordeñando vacas, ¿verdad? Ordeñando vacas, sí. Y ordeñando vacas, y que en la tarde apartando los terneros, y atizando el fogón, y que llega uno mojado y usted, la mujer lo flota a uno y le saca el aire y todo eso, ¿verdad? Ahí llega uno aireado ese, porque yo soy soltero, ¿verdad? Entonces yo me pensaba, una cosa así para nosotros, ¿verdad? Me gusta, pues es sincero, usted me ha gustado, y yo antes hablé con su compañero, ¿compañero qué? Mi amigo William. William es, sí, yo hablé con William, porque el papá del juez, compañero mío, trabajó, él me conoce, el papá de él, don Frank, amiguísimo mío y todo eso, ¿verdad? A mí me gustaba la montea, y tenía un pulso el hombre, ese hombre tiraba tan de largo que a un tipo de escuente le ponía sal a la bala para cuando llegara la carne estuviera buena. ¿Qué hombre? Y nosotros éramos así, y éramos muy chanfadas desde el tiempo. Y usted está solterita. Sí, estoy soltera. Bueno, lo que le quiero decir es que usted me gusta, y que me gustaría que fuéramos novios, y nos entendiéramos, y no solo que llegáramos a la iglesia, ¿verdad? Y nos uniéramos, ¿ah? Mire, es que, bueno, a ver, la verdad es que yo creo que hay un malentendido, porque, bueno, me dijeron que usted quería hablar conmigo, y yo pensé que era asunto de trabajo, algún contrato o algo así, pero la verdad, yo le agradezco mucho, es usted muy amable y muy lindo, pero yo estoy 100% dedicada a la música, aparte de que estoy soltera, pero tengo novio. Piénselo bien. Y entonces, no, le agradezco un montón, les ha sido un gusto conocerlo, pero estoy dedicada a otras cosas, y aparte de que tengo novio, así que, pues ha sido un placer, con permiso. Mucho gusto haberlo conocido. Hasta luego. Amanecí otra vez, andé entre tus brazos, y desperté llorando, la alegría, me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando, todavía, y despertaste tú, casi dormida, tú me querías decir, no sé qué gozas, pero callé tu boca, con mis besos, y así he pasado muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, y apareció la luna, y entró por tu ventana, que cosa más bonita, cuando la luz del cielo, y lo mío, y un cará, y yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué gozas, pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por tu ventana, que cosa más bonita, cuando la luz del cielo, y lo miró tu cara, y yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué gozas, pero callé tu boca, con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas, y así pasaron muchas, muchas horas. Ay, pero canta precioso usted, bueno, aparte que está muy guapo. Está bellísima. Ay, muchas gracias. Es que vieras que yo voy a cumplir años, y quería saber cuánto usted me cobraba, para que animara la fiesta. Usted no le cobro nada. Usted no va a decir dónde llego, y con mucho gusto. Ay, entonces podemos ir, a tomarnos un cafecito por ahí. Vamos ya. Claro que sí, me encantaría. Ay, por supuesto. Vamos ya. ¿Qué le pasa? No me toquen. Vamos ya. Hágame el favor. Vamos ya, el hombre es el que manda. ¿Cómo que? Usted no manda nada aquí. Aquí usted no manda. Vaya donde está. En Eterio. No me toquen. Allá lo esperan. He hecho leña y cátiz bajo. Así se siente Eterio. Por no ser un hombre serio, en las cosas del amor. Estoy sufriendo el dolor de haber perdido a Paulita. Por otra mujer bonita que también me despreció. Hoy siento yo el gran dolor porque los celos me matan. La verdad que me salió el tiro por la culata. Aquí está el tronco de la calcilla. Yo soy Eterio, el aventurero y toda la gente lo sabe muy bien. Soy presumido, soy hombre valiente y vengo de raza de mucho poder. Volando valletes sembrando la tierra caen de mi rostro baldes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas. Yo soy premio Nobel como agricultor.